Bienvenidos todos ustedes, un abrazo muy especial, muchísimas gracias por acompañarnos, muchas gracias por aceptar la invitación. La historia de hoy, una historia maravillosa, con grandes enseñanzas, una historia que le sirve en su vida a nuestro invitado para poder enfrentar diferentes situaciones, pruebas, como querramos llamarlo, que la vida le ha presentado a lo largo de los años. Se trata de Carlos Valles, él es español, nacido en Madrid, una persona con una formación académica muy importante, formado en matemáticas económicas, en estadística, en ciencias empresariales, varias carreras ha ejercido, ha estudiado, para poder desempeñarse en el mundo de las finanzas, en el cual estuvo inmerso durante muchísimos años. Carlos, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos, es un gusto tenerlo con nosotros. No, gracias a vosotros por haberme recibido y cuando vi vuestros testimonios, pues yo sentí que a lo mejor tenía que decir el mío para que sirva de ayuda a más personas, ¿verdad? Para que la gente no tenga miedo y sepan a qué hay que darle importancia en la vida. ¿Qué sucedió en su vida, Carlos? ¿Cómo fue su experiencia? ¿Qué aconteció? Bueno, pues esto me ocurrió más o menos porque siempre he estado mirando fechas, y hace poco ya caí en la fecha que era, y esto ocurrió en el verano de 1981. Era un mes de agosto, en el 81, y no recuerdo el día, pero vamos, si lo mirasen, como era Bajamar, porque salía a pescar submarina en Bajamar, pues seguro que hasta cierto con la fecha. El caso es que, bueno, yo solía ir en verano con unos amigos del veraneo, siempre a pescar submarina, ¿no? Y esta gente siempre volvía con pulpos, con pescado, pero sobre todo pulpos, ¿no? Y yo volvía más limpio que lo va a ver el submarista. No cogía nunca ni un pulpo ni nada. Y entonces ya le dije a uno, le dije, oye, Pablo, me tienes que ayudar a buscar un pulpo, porque es que yo no sé dónde coger el pulpo. Y me dice, pues vente conmigo, es mañana que vayamos, claro, no vayamos a salir. Y entonces, él ese día estrenaba un traje de neopreno, ¿no? Y yo iba, pues, a pulmón, porque yo no me iba a comprar un traje de neopreno para dos meses que estábamos de vacaciones ahí. Y el caso es que, bueno, pues empecé a ir detrás de él, le estuve siguiendo, y estuvimos en el agua, esto es en el mar Cantábrico en España, que hace un frío que pela, y yo estuve como unas dos horas y media buceando, ¿no? Además con un tubo, claro, con lo cual, pues, entre el frío que tenía y el tubo, el caso es que en un momento dado, yo perdí el conocimiento. Pero perdí el conocimiento enterándome de todo. Y yo estaba así, él estaba delante de mí, ¿no? Un poco así, y me señala así porque dice, dispara ese pescado, ¿verdad? Yo no sabía ni qué pescado era ni nada. Y él llevaba un pulpo en esta mano y aquí el arpón. Y yo no podía disparar porque yo había perdido el conocimiento. Pero yo veía lo que estaba pasando. Y lo veía desde mí, ¿eh? Y me decía, ahí. Y como veía que yo no disparaba, disparó él con la suerte de que le dio al pescadito. Bueno, al pescadito que era un pescadito. Y entonces, como no lo podía coger, se dio así media vuelta para decirme, oye, cógelo tú. Y en ese momento me vio que yo estaba como, pues, ido. Y entonces me hace así. Y en ese momento yo noto que pasa toda mi vida a toda velocidad. Y además suena como si fuera una película de esas antiguas. Que va pasando así todas las vidas, ¿verdad? Y de repente lo siguiente que veo es una luz impresionante, una felicidad increíble. O sea, es que no se puede describir. No existe en esta vida una sensación de felicidad y de alegría como la que hay ahí. Increíble. Y entonces, de repente estoy ahí, llego y veo como a la izquierda, veo como un tumulto de personas que me daban la sensación que estaban esperándome, ¿no? Pero no tenían, es decir, para mí eran personas, pero era como un grupo de luz. O sea, no eran personas físicas. Pero en mi conciencia yo las identificaba como personas y además personas que conocía. Que habían venido a verme. O a no sé qué, pero estaban ahí esperándome. Y de repente viene un señor que tampoco reconocí y que estaba vestido como de negro, gris, ¿no? Y me dice, Carlos, no es el momento. Tienes que volver. Y digo, ¿que tenga que volver? Sí, tienes que volver a tu vida. Y digo, no, yo no quiero volver. Pero si es que aquí estoy súper feliz. Y me dice, tienes que volver. No es el momento. Y no es que no quiero feliz. No quiero volver. Y me dice, mira, tienes un objetivo, ¿no? Un destino. Una misión. Una misión, esa era la palabra. Y la tienes que cumplir. Y si no la cumples, ahora vas a tener que nacer en otra familia. Y Dios sabe en qué familia vas a nacer. Porque el destino no te lo tiene. Puede ser una familia en Asia, en África, de un nivel económico alto, bajo, mediano, no lo sabemos. Pero tienes que volver. Que no, que no quiero volver. Hazme caso. Vuelve que te va a ir muy bien. Y entonces, en ese momento, lo siguiente que oigo es, se ha ahogado, se ha ahogado. Y me estaba sacando mi amigo así de la barbilla, ¿no? En el agua. Se ha ahogado, se ha ahogado. Y, o sea, y entonces él me saca. Y yo, en ese momento, pues, empecé, me hicieron un poco de respiración así. Escupí un poquito de agua. No recuerdo muy bien toda esa parte. Y recuerdo que me llevan a urgencias, ¿no? Bueno, llamaron a una hermana mía que estaba en la casa, ¿no? Bueno, todo esto porque tuvieron que ir a buscarla. Porque estábamos hablando del 81. Ahí no había los teléfonos móviles ni nada. Y, bueno, y mi hermana siempre dice que casi pierde el niño el susto que le dieron. Porque le dijeron que yo me había ahogado. Y, entonces, mis padres no se llegaron a enterar. Bueno, afortunadamente. Y todo eso. Bueno, nosotros es que somos 11 hermanos, ¿eh? O sea, que... Y cuando íbamos de vacaciones, pues, íbamos casi 50. Porque entre los maridos, las mujeres, las... Pues, ahí... Y, entonces, llamaron a mi hermana. Que, entonces, sea ahí la mayor, aunque es la tercera de la familia. Y fue ahí. Y a mí me llevaron al médico. Y el médico, pues, me empezó a hacer preguntas. Y me dice, ¿usted es drogadicto? Digo, ¿yo drogadicto? Yo, o sea, yo no he probado la droga en mi vida. No he... Es que, además, no bebo alcohol. Porque yo nací con... Tenía que tomar medicación desde pequeño, ¿no? Porque al ser el décimo de una familia... En fin, no lo voy a contar porque es largo de... Pero yo no podía beber alcohol, ¿verdad? Con lo cual, pues, no bebía alcohol, no fumaba. Y me dice... Claro, tal. Y esa explicación me la dio hace poquito un cura que conocí en mi viaje anterior a España, que fue en octubre. Y él me dijo que... Me dijo... Esa expresión no me extraña... Pero me dijo directamente, sin decirle yo que es que me habían dicho que era drogadicto y no sé qué. Me dice... Esa es la voz... Esa es la visión porque viste a Dios y te quedaste impactado. Y esa es la cara que se le queda a la gente que ve a Dios. Y que tiene esas... Y entonces, la verdad es que me hizo mucha gracia que lo dijera. Yo no puedo decir si era Dios o no era Dios porque... O sea... Porque yo no sé quién era esa persona que tenía delante. Simplemente era un consejo. Un consejero. Yo para mí era... Un día... Sí, alguien que estaba ahí cerca. Pero no sé quién era, ¿verdad? El caso es que... Que bueno, pues... Al breve tiempo, pues todo esto con el impacto de lo que me había pasado. Lo único que recuerdo... Es que al día siguiente dije... Oye, yo tengo que volver a pescar. Hacer pescar submarina. Porque no me puedo dejar que una circunstancia limite mi vida. Porque entonces, cada vez que me pase algo temeroso... Pues es que me voy a cortar las alas. Con lo cual, al día siguiente, me fui otra vez a pescar con esta gente. A quitarme el miedo, pero con mucha prudencia. Bueno, hasta ahí la experiencia. De todo eso, lo que... Bueno, yo no he querido perder... O sea, esa conversación que tuve y todo eso... No he querido jamás perder ni una palabra de todo lo que escuché y de todo lo que vi. Porque, bueno, y luego, según vas haciéndote más... Según vas madurando y todo eso, pues vas viendo muchos beneficios que a lo mejor en ese primer día, lógicamente, no lo ves todo, ¿no? Los beneficios o la lástima. Yo recuerdo que, para mí, era una cosa que yo nunca quería contar, ¿no? No quería contar, pues porque eran otras épocas, pues la gente te podía tachar de loco. Y luego, pues porque yo lo veía como un síntoma, entonces, de debilidad. Como el que está enfermo, que no le gusta decir, oye, pues tengo esta enfermedad porque si no te ven débil, ¿no? Y digo, pues ahí... Y yo nunca lo quise contar. Y empecé a contarlo, pues a la muerte de mi padre, en 1996, ¿verdad? Mi padre murió un 29 de octubre. Bueno, los dos eran del Opus, ¿verdad? Y eran muy religiosos, vamos, de misa diaria, rosario diario... Bueno, yo también rezo el rosario todos los días y voy a misa todos los domingos, ¿no? Y desde hace poco, además, ¿eh? Porque yo he sido siempre muy católico, pero bueno, tengo mis raíces. El caso es que para no hablar de lo que no tengo que hablar, porque de lo que hablamos es de la experiencia, ¿verdad? El caso es que la primera vez que yo lo empecé a contar a mi padre fue en su lecho de muerte. Y le dije, papá, yo no sé si en algún momento de tu vida tú te habrás enterado que yo me ahogué en el mar. Y mi padre, pues estaba muriendo, ¿no? Y entonces, pues estaba con los ojos así cerrados y estaba, pues, como escuchando y todo eso. Y le dije, solamente te voy a decir una cosa. No tengas miedo. No tengas miedo a la muerte, porque la cosa sigue. Y mi padre me dijo, Carlitos, yo estoy con Dios. Y yo sé que Dios me va a... Porque para mí, para él era lo más importante, ¿verdad? Él era una persona muy recta, muy religiosa y todo eso. Pero me dio un poco la sensación de que le ayudó bastante, ¿no? Y vi, claro, no podía esperar en el lecho de muerte que me dijera, pero tú estás loco o algo así, lógicamente, ¿no? Pero me dio la sensación de que le produjo un gran confort, ¿no? Porque además yo se lo dije, dije, mira, papá, yo no tengo miedo a nada en la vida como consecuencia de lo que me pasó. Y yo sé que tú eres mi padre. Y esas mismas palabras se las repite luego a mi madre. Dice, yo sé que tú eres mi padre. Y que, claro, tú vas... El que más puede creer a una persona, lógicamente, van a ser los padres. Pero por mucho que tú me quieras creer, por mucho que tú me quieras creer o que cualquier otra persona me quiera creer, lo vuestro es fe. Lo mío es real. Yo no necesito tener fe, yo lo he visto. Y por eso tengo la suerte de saber que puedo vivir con esa tranquilidad porque es que sé lo que pasa. Y entonces, pues mi forma de vida como consecuencia de eso, pues son varias cosas, ¿no? Yo no tengo miedo a perder nada. No tengo miedo a nada. Es decir, no soy un temerario, no soy un loco, pero no tengo miedo a nada porque digo, ¿qué me puede pasar? ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Pues que pierda todo el dinero. Pero si yo tenía que estar muerto. Pero todavía tengo que dar gracias a Dios de seguir respirando un día más y disfrutar de todo esto. Entonces, eso me dio una forma de abordar la vida completamente, bueno, pragmática, pero muy espiritual, entre comillas, ¿no? Me ocurrió otra cosa, estando casado, ¿verdad? Y es que en el parto, en el parto, pues mi mujer de repente me dice, oye, ¿qué están haciendo el niño o tal? Cogí porque empezó a salir el cordón umbilical y yo dije, yo no sé si esto es importante o no, pero yo sé que hay que salir corriendo. Entonces, en ese momento, fui a coger el coche que lo tenía en el garaje, porque nuestro piso tenía un garaje justo abajo, y se había ido la luz. No podía abrir la puerta, llamé a los bomberos, a la policía, a un taxi, desperté a todos los vecinos. Entonces, para mí era una urgencia, ¿no? Y el caso es que, bueno, pues el primero que llegó fue un taxi, nos llevó al hospital, ingresamos y perdimos al niño en el parto, ¿no? Y bueno, pues cuando salió el médico a hablarme a mí, esto eran las cuatro y media o las cinco de la madrugada, desde entonces hay una cierta luz que yo no puedo ver porque me recuerda el evento, que es la luz de fluorescente. Cada vez que veo un fluorescente, esa luz me recuerda a ese momento que sale el médico y me dice, oiga, siento decirle que ha perdido a su niño. Bueno, yo me derrumbé, ¿no? Me cogí un señor que había al lado y no sé qué. Me dijo que mi mujer estaba bien. Y entonces yo le dije a mi mujer, entonces le dije, mira, podemos hacer dos cosas. O llorar todos los días, hasta que un día dejemos de llorar. Y entonces hemos estado X años llorando todos los días o dejar de llorar ya. Esto ha pasado, por la razón que sea, pues Dios ha querido que sea así. Tenemos que dar gracias a Dios de que el niño no ha sobrevivido. Porque si hubiera sobrevivido, como me dijo el médico, habría sobrevivido paralítico completamente, tetrapléjico, sin poderse comunicar, porque había tal falta de oxígeno. Yo muchas veces me pensé si a lo mejor hasta lo dejaron morir, ¿no? O sea, yo nunca culpé al médico. Bueno, entonces, además, da la casualidad que es que una cuñada mía era la ministra de Sanidad, Montún, en aquel entonces, Montún follón en el hospital, no sé qué. O sea, y me dijeron que nada, que no se podía haber hecho nada por el niño, en fin. Yo eso para mí era innecesario, pero mi hermana, que la conocía, pues, en fin, cosas de... Yo no buscaba ningún culpable ni nada. Pero desde ese día aprendí otra cosa. Y es que no hay nada más importante que la vida de un hijo. Entonces, yo voy por la calle, conduciendo, por ejemplo, y uno me dice, cabrón, gilipollas, y yo le miro así y digo, ¿qué problema tendrá este hombre en casa? ¿Por qué tontería se preocupa la gente cuando lo más importante es la vida? Y sobre todo la vida de un hijo que yo ya no tengo. Yo me voy a poner a discutir con este tío que no conozco de nada. A discutir quién ha pasado el semáforo. Es que ni le escuchaba, o sea, cerraba la ventana y ya está, ¿verdad? Y esa es la segunda cosa que aprendí de todo esto. Y la tercera cosa que aprendí, y todo esto, ojo, viene como consecuencia de la experiencia. Porque gracias a la experiencia que yo tuve de la muerte, dije, pero si yo, joder, estoy viviendo. Pero vamos a ver, pero qué bonito es el cielo. Pero si es que yo estoy vivo, yo es que tenía que estar muerto. Si yo estuviese muerto, nada de esto me habría pasado. Con lo cual, que me pase esto, es una bendición. Es una bendición porque yo podía no estar. Entonces, dado que es una bendición, ¿qué tengo que aprender de ello? Y entonces yo siempre he sacado lo mejor de las cosas negativas. No me ha llegado ni a afectar. La única cosa que realmente me afectó, bueno, lo de la estafa me afectó mucho, todas me han afectado mucho. Pero bueno, y la última que me pasó, que fue que un hermano mío me estafó 400.000 dólares, perdón, 400.000 euros, ¿verdad? Y bueno, me dejó casi en bancarrota entonces, ¿verdad? De hecho, pues en alguna situación podía hacer frente a algunos pisos y todo eso. Bueno, mi hermano me hizo polvo, ¿verdad? Y bueno, eso, bueno, pues vamos, yo pensé hasta cargármelo. Digo, ya estáis cabrón, me lo voy a cargar y todo eso. Y entonces, pues un abogado me dijo, Carlos, si vamos a un juicio, lo ganas. Y yo pensaba para mí, pero yo cómo voy a ir a un juicio contra mi hermano, que es hijo de mis padres. Es que no puedo. O sea, es que aunque lo gane, yo no puedo hacer ese daño a mis padres. Y luego, además, yo no estoy por la labor de estar en un juicio todos los días, un día, otro. No, esa no es la solución. Yo sé cuál es la solución y solamente hay una. Y es que tengo que perdonarle. Lo que no sé es cómo perdonarle. Pero sé que le tengo que perdonar. En mi interior sabía. Y bueno, pues a base del tiempo, pues hasta hace ya un par de años, porque esto fue en 2015, diciembre de 2015, me di cuenta que el perdón es de lo más importante que hay en la vida. Si no sabes perdonar, porque cuando perdonas, te estás perdonando a ti mismo. Es decir, mucho de lo malo que viene por la razón es como consecuencia. Como he dicho antes, yo no tengo por qué pensar que tengo razón. A lo mejor, en mi quehacer hice algo que no tenía que haber hecho y a lo mejor está en el destino que yo sea que así. Ahora, lo que desde luego sí sé que tengo que hacer es aprender. Y entonces aprendí a perdonar. Y ojo, porque ese perdón no es fácil. Es decir, tú no puedes perdonar. Pero con el tiempo a base de perdonar y todo eso, pues aprendí a darme cuenta de que ha tenido que ser mi pobre hermano el que me estafen para yo aprender una de las cosas más importantes que hay en la vida. Que en el fondo esa estafa fue una especie de bendición, ¿verdad? Y es que tienes que aprender a perdonar. Porque con el perdón curas muchísimas heridas en todas las facetas de tu vida. Y además te empiezas a dar cuenta de que lo más importante en la vida, por supuesto primero es tu vida, pero son los demás. Si tú no tienes tratos con los demás, si tú no ayudas a los demás, si tú no te preocupas por los demás, no eres persona. O sea, es como digo yo, que vienes a la vida, la vida ha pasado por ti, pero tú no has pasado por la vida. Es decir, la vida la has dejado pasar y entonces te dan una serie de experiencias y de conocimientos que realmente, o sea, es que tener todo este conocimiento es una bendición porque esa es la felicidad. El dinero no te da la felicidad. Ahora, el dinero es importante para no sufrir en muchas situaciones, ¿verdad? Pero el dinero, de verdad, que es como algo que te ata al suelo y que no te deja subir. Entonces, si lo tienes, pues lo tienes. Es decir, yo he ayudado siempre a la gente que he podido, ¿no? Y como siempre le digo a la gente, la manera más importante de ayudar no es económicamente, aunque lo puedas hacer, es con tu tiempo. Dar tu tiempo a los demás, visitar a un enfermo, ayudarle a salir de un problema, ayudarle a ver cierto tipo de cosas. Eso es lo que es realmente importante. Y luego, por supuesto, el dinero es la forma más fácil de ayudar a alguien, ¿verdad? Porque si lo tienes, pues lo único que tienes que hacer es hacerlo, pero no haces ningún esfuerzo. O sea, no tiene tanto mérito. Hombre, mejor que ayudes a alguien que que no le ayudes. Pero no tiene tanto mérito, ¿verdad? Y entonces, pues, todo ese tipo de cosas que vivo, esa forma que yo tengo de ver la vida, que me hace completamente feliz, ¿verdad? Eso es gracias a la experiencia que yo tuve. Claro, es una experiencia que, indudablemente, cuando se vive... Hay una frase muy bonita que usted dijo hace un rato atrás. Decía, cuando hablaba con su padre, que usted le decía, mientras que unas personas, para algunas personas, es una teoría, para usted, esa experiencia no fue una teoría, sino una vivencia. Y cuando ya se vive una experiencia y se sabe que ese más allá existe y que la vida continúa, prescindablemente hay miedos que se van eliminando de nuestra existencia. Entre eso es el miedo a la muerte. Es que es muy importante. Es que una persona... Pero fíjate, perdona, que ya no es el miedo a la muerte. Es que... O sea, yo, por ejemplo, he tenido miedo a ir al médico y tuve que ir a un psicólogo para ver si me quitaban el miedo a ver a un médico y, bueno, y al final me hice los análisis por compasión del psiquiatra, digo, del psicólogo que estaba siete años con él, ¿verdad? Y dije, bueno, ya pobre, ¿por qué va a creer que...? Y se me quitó el miedo a los médicos. Pero no, es que no es que se te quite el médico, es que, joder, he visto el libro abierto. Es que yo sé que hay vida después. ¿Qué recuerda de esa experiencia, Carlos, de todo lo que la vida le pasa en ese momento? Porque aquí hay algo que es muy importante y le agradecería mucho su aporte y su detalle en el tema. Porque hemos venido conversando en el canal sobre eso. Hemos tenido la experiencia reciente de un abogado colombiano exitoso y en ejercicio actual donde le pasan toda la vida también. Por lo menos, no toda la vida, sino buena parte de la vida de lo que la vida le tenía reservado para vivir en ese momento. Es decir, la enseñanza que le traía. Y él dice que estaba, viene de una unidad de cuidados intensivos, de una UCI, cuando de pronto está en la sala de su casa y en la sala de su casa le pasan todas esas imágenes. De lo que usted recuerda, de lo que usted ve, ¿hay alguna reflexión que queda al ver usted mismo su propia vida pasar? Sí. Hay cosas que usted dice, wow, aquí no lo hice bien, viene aquí o la vida me está mostrando o había alguien que le decía, mire lo que está pasando o mire lo que ha hecho, Carlos. Sí, es decir, no recuerdo, porque claro, es una vida entera de todas las vivencias, ¿verdad? Claro. No recuerdo nada en específico, pero recuerdo una sensación y no era terror ni vergüenza, ¿no? Era como dolor de las cosas malas que hayas podido hacer. O sea, era como diciendo, no quiero que me... Y ojo, no hice nada malo, o sea, no, es que... Lo normal de la vida de todos los seres humanos. Es que el sentimiento en tu vida aquí no es el sentimiento en tu vida allí. Es decir, allí a lo mejor te das una importancia de las cosas que no tiene que ver con las que tienes aquí, ¿verdad? Y entonces, lo que sí recuerdo, pues es como si te... Como si te revelasen los pecados y dices, estos son tus pecados. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! No sé qué... Y entonces hay sensación de muchísima felicidad, porque yo soy una persona y me considero una persona muy feliz. Pero es que no todo en la vida es felicidad. Es que también tienes, pues, cosas que a lo mejor es una tontería, ¿no? Que fue cuando dices, imagínate que yo le dije a lo mejor a un amigo mío del colegio, oye, pues mi padre es un imbécil. Pues es que eso, en el pecado, cuando te lo enseñan, es atroz, ¿no? Porque es como si rápidamente pensabas, he dicho a mi padre que es la persona que más me quiere, que me ha creado, que no sé qué, que gracias a él que le debo todo y yo cojo... Todo eso es que pasa en milésimas de segundos. Es una sensación que se te queda, ¿verdad? A veces no es fácil entenderlo y me llega esto y por eso lo interrumpo para aportarlo porque me llega aquí el... Todo lo que ha venido aconteciendo en su vida a pesar de ser que generan un dolor humano, siempre han terminado siendo bendiciones. Viene el momento en que casi se ahoga, vienen sus situaciones económicas que indudablemente traerán aprendizajes que un día usted los va a descubrir porque sucedieron, porque no sucede nada por casualidad. Luego viene el tema de su enfermedad física y vuelve. Entonces siempre ha habido alguna situación de este orden, de este nivel, pero siempre ha... También se ha abierto la puerta del mundo espiritual y del entendimiento espiritual para comprender que en medio de todo eso hay un propósito que nosotros cuando estamos viviendo, esa es mi creencia hoy, Carlos, ya lo comparto usted y a todas las personas que nos ven. Cuando estamos viviendo el peor momento de la vida, termina siendo el mejor momento de la vida espiritual. Cuando estamos viviendo el peor momento de la vida humana, termina siendo el mejor momento de la vida espiritual. Ah, no lo logramos desenmascarar en ese momento, ¿no? Desentrañar, saber. Pero siempre termina siendo una gran bendición. ¿Estás de acuerdo con lo que yo estoy diciendo? Completamente. Claro, no puedo estar más de acuerdo. De hecho, además, es que lo que te tienes que dar cuenta es que la gente se queja, es que no hay que quejarse. Es decir, si todo fuera, vamos a ver, el mal existe porque si todo fuera bien, la vida sería aburrida. ¿De acuerdo? Entonces, a veces necesitas sufrir para disfrutar de cuando no tienes que sufrir. De la misma manera que existe el sol y existe la noche, existe el bien y existe el mal. Entonces, es imposible que el mal no exista. Entonces, es más, es necesario que exista el mal. Lo que pasa es que la gente somos, las personas somos tan egoístas que queremos culpar del mal a otras cosas en vez de aprender el mal porque muchas veces el mal es una bendición para darte cuenta de cómo tienes que disfrutar, pues por ejemplo, te vi una enfermedad, ¿de cuándo sales de la enfermedad? Hay gente que por ejemplo de repente le viene una enfermedad muy grave, por ejemplo, puede ser un cáncer o lo que sea y de repente se dan cuenta de que han estado haciendo el imbécil toda su vida. No han estado aprovechando a su familia, sus hijos y de repente se dan cuenta, dice, pero si he estado viviendo 60 años o 70 o 50 o los que sean sin atender a mis hijos y ahora que me voy a morir es cuando disfruto de ellos. Entonces, la gente tiene que ser más generosa, menos egoísta y no culpar a nadie de nada porque cuando las cosas pasan yo no quiero pensar que estén en el destino porque si piensas que están en el destino no serías libre. Es decir, la grandiosidad de Dios es que... A no ser de que en ese destino usted haya interferido para tomar la decisión de vivir esa experiencia. Entonces, no seré el destino sino un libre albedrío desde antes de... Dios te tiene un plan pero tú en esta vida puedes llevar a cabo ese plan o puedes no llevarlo. Yo, por ejemplo, me desvié y yo tenía un plan. Imagínate que supongamos que el plan mío fuera ser profesor y dar con un metro y todo esto. Pero yo tuve la libertad de ser lo que quería que era operador del mercado financiero. Y yo he tenido la oportunidad de haber tenido experiencias con las que podría haber dicho ¡Ay, Dios mío! ¡Qué mala suerte! Fíjate qué mala suerte tengo. Se me ha muerto un hijo. Se me ha muerto... Me han estafado pero me fastidieron en el trabajo. Me estafó mi hermano. ¡Casi me muero! Pero... Es que toda esa forma que yo tengo de ver la vida que para mí han sido bendiciones viene de ahí. Viene de ese momento en el que yo me hago. Claro, claro. Lo entiendo, claro. Claro. Hubiese sido diferente la reacción completamente. Aunque indudablemente la reacción hay dolor indudablemente porque es la parte humana pero el entendimiento de la situación o la comprensión de la situación que ha vivido o las experiencias que ha vivido esa paz o esa tranquilidad pues de asumirlo provienen de la experiencia que tuvo tiempo atrás. Es decir, yo podía haber caído en la desidia en el no sé qué y todo lo contrario y me di cuenta de lo agradecido que tenía que estar y me daba cuenta de que cuando eso ocurre es seguro porque tienes que aprender algo y tienes que investigar qué es lo que tienes que aprender. Como yo te dije yo nunca tuve la idea de contar esto a nadie porque además digo o sea, es que yo no tengo ningún interés en contar esto por ninguna cosa porque lo típico que la gente es que hoy se hace una foto y sale en las medios para cualquier tontería. Yo no tengo ninguna necesidad de contar esto pero claro cuando me pasó lo de mi padre y vi lo bien el bien que le hizo a mi padre y a mi madre entonces fue a partir de ese año cuando yo empecé a considerar el abrirme y contarle a la gente para que aunque sea fe para ellos que sepan que hay una una esta de esperanza insisto no espero conseguirlo de acuerdo ni siquiera mi objetivo es conseguir nada ¿verdad? porque insisto por mucho que uno quiera creer es fe mi querido Carlos muchísimas gracias gracias por abrir su corazón gracias por habernos contactado invito a las personas que también han vivido experiencias cercanas a la muerte o experiencias que nos aportan a nosotros inspiración calidad de vida fe esperanza pues este canal es un canal abierto y le damos la bienvenida a todos aquellos que quieran contarnos sus experiencias hoy tuvimos un programa lindo un programa maravilloso con Carlos Vallés unas experiencias maravillosas en el transcurso de su vida que seguramente a todos nosotros nos van dejando algo para empezar a entender que como lo decía Carlos indudablemente la fe al final es lo que nos permite a nosotros aceptar algo como parte de nosotros pero también poco a poco esa fe se va reafirmando se va reafirmando cada vez que vamos escuchando más testimonios indudablemente la vida va cambiando Carlos muchísimas gracias Dios le bendiga gracias por habernos acompañado a vosotros muchas gracias por dejarme compartir la experiencia a todos ustedes un abrazo muy especial muchas gracias por habernos acompañado como siempre les digo y les diré por favor hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas bendiciones para todos gracias gracias gracias